¡Papá, pápala! ¡Papá, pápala! ¿Con qué dinero? Para que tus sueños se hagan realidad ¡Quiero ahora! ¿Qué? ¡Ráscale, chato! Pues ni modo que uno ande ahí, oigaste, no se puede, pues ¿cómo no? ¡Nuevo ráscale, chato! Tienes cuatro oportunidades para ganar hasta 125 mil pesos al instante Pues sí, oigaste, porque uno que más quisiera, pero hombre, no hay derecho ¡Ráscale, chato! ¡Ráscale, chato! Oigaste, si yo ya lo decía Para que tus sueños se hagan realidad ¡Ráscale, chato! ¡Ahí está en detalle! ¡Adiós fuera!